Serás para mí, sé que tú estás en otro nivel, que no te puedo alcanzar Debo entender que no es bueno aferrarme a ti, que no cambiarás tu forma de pensar Es inútil creer que tú serás para mí, sé que tú estás en otro nivel, que no te puedo alcanzar Tú, me haces sentir, que no tiene valor, todo lo que hago por ti Tú, me haces sentir Y al estar cerca de ti, también me siento muy lejos de ti Y quién te canta mamacita, la promesa norteña Sé que tú estás en otro nivel, que no te puedo alcanzar Tú, me haces sentir, que no tiene valor, todo lo que hago por ti Tú, me haces sentir Y al estar cerca de ti, también me siento muy lejos de ti Que al estar cerca de ti, también me siento muy lejos de ti Así que tú estás en otro nivel, que no te puedo alcanzar